Te veo en la calle Se disfrutan y se alejan después con disimulo Ese hombre contigo y esa mujer que lo conoce en mi brazo Los dos suplentes que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo por no estar solos Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos castamos Y me la paso deseándote Cada día, cada noche deseándote Para hundirme en tus abismos inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote así mismo como estás tú Deseándome en la farsa de otros labios Saboreándome, saboreándonos tan lejos y tan cerca Te traigo mi cuarto Con el deseo convertirte en fantasía Mientras mis manos con tus manos me acarician Y sin ti pero en ti me vuelvo loco Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión de la pasión que cuerpo a cuerpo nos castamos Y me la paso Y me la paso deseándote Deseándote cada día, cada noche Deseándote para hundirme en tus abismos Inventándote cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote así mismo como estás tú Deseándome en la farsa de otros labios Saboreándome, saboreándonos tan lejos y tan cerca Deseándote cada día, cada noche Deseándote mujer, cada día, cada noche Deseándote cada día, cada noche Y me quema la memoria de tu abrazo Y la pasión de tu cuerpo Deseándote cada día, cada noche Nos buscamos tú y yo, cariño Por no estar solo Deseándote cada día, cada noche Para hundirme en el abismo de tu cuerpo Deseándote cada día, cada noche Saboreándonos tú y yo, cada día, cada noche Deseándote cada día, cada noche Cuando nuestros cuerpos se encuentran Disfrutamos tú y yo Seguro mujer, que hoy eres feliz Que nada de ayer, hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende Sospechaba terminar así Yo solamente fui la escucha Para hacerle ver Que tú podías, si querías Vivir sin tu amor Perdóname Perdóname No me di cuenta de ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía ya volver Atrás Y te quería Cada día más y más Seguro mujer, que hoy eres feliz Que puedes hacer lo que quieras Tú con él Ya me has contado Que estás linda mucho más Que ayer Que no me odias Y preguntas Siempre algo de mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Discúlpame 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 Aquellos celos Tan intentos Que sentí Por ti Estaba loco Casi loco Por aquel amor Y al poco viento Para siempre lo perdí Tú con él Aún recuerdo el romance Que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste Con mis sentimientos Tú con él Todo fue un juego Que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego Yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Pero te lo juro Mamita desperté Música 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 Tú con él Ya no recuerdes mis locuras Y el amor aquel Tú con él Yo solamente fui la excusa Para hacerle ver No con él Que tú podías Y tú querías Vivir sin él No con él En el juego del amor Unos vienen y otros van Música 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 Imposible amor Hoy Hoy He decidido Que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer Hoy no te puedo dar Otro cariño Se interpuso mi camino Y alguien que me sabe dar Lo que a ti se te olvidó Música Hoy Música Música Por culpa del destino Te arregla Te arregla si te des cuenta Que estaba sobrando mal Música 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 He decidido Que te tengo que olvidar Que te tengo que olvidar Música Debo marcharme A otras tierras A pelear Música Porque tu amor Está lleno de intangibles Y en tu guerra Es imposible Que yo pueda ganar Música A no ser Música Es imposible Es imposible amor Que yo te quiera Mamita que yo te quiera Si has de tratarme así De esta manera Hoy he decidido Que te tengo que olvidar Debo marcharme Mamita linda A otras tierras A pelear Es imposible amor Que yo te quiera Que yo te quiera No, no Si has de tratarme así De esta manera A no ser Que por el destino Te arregles Si te des cuenta Que estabas Obrando mal Y de eso Oye Tu sabes China Es imposible amor Que yo te quiera Que yo te quiera Mamita Si has de tratarme así De esta manera Otro cariño Se interpuso Se interpuso en mi camino Alguien que me sabe dar Lo que a ti se te olvidó Oye mamá Es imposible amor Que yo te quiera Que yo te quiera Mi china Que has de tratarme así De esta manera Y esto es para que tu sepas Mi china Que jamás en tu vida Me vas a tratar De esta forma Que va Sigo disfrutando a mí Sigo disfrutando a mí Pero que risa Mira Es imposible amor Que yo te quiera Que yo te quiera Mi china Que has de tratarme así De esta manera Por ser tu amor Tengo vista Yo te tendré que olvidar Porque ya yo me di cuenta Que tu amor no está buena Oye que va Es imposible amor Que yo te quiera Que yo te quiera mamita Que has de tratarme así De esta manera Me lo hiciste en la primera Me lo hiciste en la segunda Pero la tercera Oye mamita No va a suceder jamás Es imposible amor Que yo te quiera Mami tan linda Así que yo te quiera Que has de tratarme así De esta manera ¡Ay! Si me dicen Que yo me estoy Corando Es la verdad Y la cura Que yo me estoy Buscando Es realidad Aunque me salga Tan cara Algo tiene Que me ampara Es mejor que tu mentira Que me llenaba de ira Y nada más Diariamente Yo me juro De lo duro Que fue vivir sin ti Diariamente Te lo juro Aunque me agite a veces La desesperación Cuando le falta La cura A mi desesperación Si te dicen Que yo me estoy Curando Es la verdad Y se alegan Que vivo En fantasía Sangana Es una cura Tan mía Y mi privada Alegría Vale más Que tu mentira Que me llenaba De ira Y nada más Amargura Señores Que a veces Me da La cura Resulta Más mala Que la enfermedad Amargura Señores Que a veces Me da La cura Resulta Más mala Que la enfermedad Que la enfermedad Amargura Amargura señores que a veces me da, ay que a veces me da, la cura resulta más mala que la enfermedad Ay es una cura tan mía y mi privada alegría vale más que tu mentira que me llenaba de ira y nada más Amargura señores que a veces me da, ay que a veces me da, la cura resulta más mala que la enfermedad Aunque me salga tan cara, algo tiene que me amparar, pero de esta enfermedad Ay mira mamacita yo me voy a curar, amargura señores que a veces me da, ay que a veces me da, la cura resulta más mala que la enfermedad No te lo niego mamita, yo te digo la verdad Amargura señores que a veces me da, que a veces me da, la cura resulta más mala que la enfermedad Cuando yo estaba contigo, cuando yo estaba contigo, era puño y bofeta, y ahora que estoy solito, me haces falta, oye mamá Amargura señores que a veces me da, que a veces me da, la cura resulta más mala que la enfermedad Cura, 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 la tengo yo Aunque me agitas a veces, loco no me vuelves tú, no, no Amargura señores que a veces me da, que a veces me da, la cura resulta más mala que la enfermedad Amargura señores que a veces me da, la cura resulta más mala que la enfermedad Tú eres la rueda, yo soy el camino, pasas encima de mí dando vueltas Tú rodarás, porque este es tu destino, sin encontrar nadie que te detenga Quise pararte, pero ibas sin frenos, y tus rodadas me hicieron pedazos Porque no quieres, los caminos buenos, y agarras todo lo que hay en tus pasos Yo que soñaba con cerrar tu vida, de terminarte tus vueltas al mundo Te vi pasar, como nave perdida, de aquí para allá, sin agarrar tu mundo Ninguna rueda, me había lastimado, y me pasaron de las más pesadas Pero contigo quedé destrozado, porque no hiciste ninguna parrada Yo que te tenía, siempre a mi lado, y aquí a menos pesado, tú te me fuiste de mi lado Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Ninguna mujer, a mí me había lastimado, pero contigo yo quedé destrozado Pero ay, qué barbaridad Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Yo que soñaba con cerrar tu vida, de terminar de tus vueltas al mundo Te vi pasar, como nave perdida Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Y yo sin moverme del mismo lugar Oye, negro, ahora sigue dando vueltas La verdad que no consigue Y yo sin moverme del mismo lugar Y yo sin moverme del mismo lugar Yo que así te doy pasar, yo que así te daba Yo que así te daba, rodita Yo que así te daba, rodita mi lana No supiste apreciar, y seguiste con tus rodadas Pero ay, qué barbaridad Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Tú eres la rueda, yo soy el camino Andas encima de mí, buscando tu destino Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Te vi pasar, como nave perdida De aquí para allá Sin agarrar tu rumbo Oye, mamá Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Perro, ay, qué barbaridad Oye, qué barbaridad Tú lo perdiste todo Y aquí tú no tienes na' Pero ay, qué barbaridad Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar ¡Y yo sin moverme del mismo lugar! Pero ay, qué barbaridad Tengoない que darte Tengo suerte Tengo y no이고 De aquí — Bésame que tus labios son frescos y tu beso es nuevo Bésame que tu boca provoca en mi furia loca Bésame que quiero descubrir los secretos de amor que hay en ti Mírame que en tus ojos existe inocencia de niña Mírame tu mirada de fuego y yo siento el calor Mírame que tus ojos no mienten y yo quiero saber la verdad Esta noche es la noche que espero hace tiempo voy a hacerte tan mía como lo deseo Te llevaré en un viaje de amor sin regreso si te entregas a mi Esta noche se vuelve de tarde en mis sueños Llegaré de pasión y de ternura a tu cuerpo Desvolveré en tu pecho las ganas que tengo te entregas a mi Siénteme que al tocarme tus manos de fiebre yo tiemblo Siénteme que papita mi sangre y mi cuerpo se enciende Siénteme que descubro las ganas de amarte sin fin Esta noche es la noche que espero hace tiempo voy a hacerte tan mía como lo deseo Te llevaré en un viaje de amor sin regreso si te entregas a mi Esta noche se vuelve de tarde en un viaje de amor sin regreso si te entregas a mi Te llevaré en un viaje de amor sin regreso si te entregas a mi Esta noche se vuelve de tarde en un viaje de amor sin regreso si te entregas a mi cariño Esta noche es la noche que espero hace tiempo voy a hacerte tan mía como lo deseo Esta noche se vuelve de carne mi sueño Llenaré de pasión y de ternura tu cuerpo Desportaré en tu pecho las ganas que tengo Esta noche es la noche que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Quiero tocarme tus manos de fiebre si yo tiemblo Que palpita mi sangre y tú me sientes el cuerpo ¡Ahí! ¡Eh! ¡Eh! Una colilla de cigarro más Un cenicero que va a reventar La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Y la carcajada de otra madrugada ¡Oh, oh, oh, oh! Se burlan cuatro paredes, rutinas, puertas cerradas Y un carnaval de barroques bailando sobre mi cama Extraño aquella cometa que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo, caminar Y a mis amigos buenos visitar Pidiendo otra oportunidad Bajo el parrol del pueblo conversar Y en una fiesta linda celebrar Mi libertad ¡Eh, eh, eh! ¡Ay mi tierra! Extraño aquella cometa que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo, caminar Quiero cantar de nuevo, caminar Y a mis amigos buenos saludar Pidiendo otra oportunidad Bajo el parrol del pueblo conversar Y en una fiesta linda celebrar Mi libertad Ahora sí Ahora sí Quiero cantar de nuevo, caminar Y a mis amigos buenos visitar La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Quiero cantar de nuevo, caminar Y celebrar mi libertad Se burlan cuatro paredes Rutina puerta cerrada Quiero cantar de nuevo, caminar Y a mis amigos buenos visitar Un carnaval de barrotes Bailando sobre mi cama ¡Cachimba! ¡Ahí! Quiero cantar de nuevo, caminar Y a mis amigos buenos visitar Y extraño aquella cometa Que chochocho de niño volaba Quiero cantar de nuevo, caminar Y celebrar mi libertad A mis amigos buenos saludar Que mis canciones bailaban ¡Pero qué rico está esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi libertad! ¡Mi China! ¡Otra vez! ¡Sí! Quiero cantar de nuevo, caminar Y a mis amigos buenos visitar Pago al farón del pueblo, conversar Y mirar Y en una fiesta celebrar Quiero cantar de nuevo, caminar Y celebrar mi libertad Ahora me ha llegado el momento Y tengo otra oportunidad Quiero cantar de nuevo, caminar Y a mis amigos buenos visitar Quiero cantar de nuevo, caminar Y compartir mi libertad Y positivo, ok Tienes los ojos del amor Y tu mirada Trae un matiz en el cal Tan descarada Tan descarada Tienes el rostro del amor Tan inocente Pero te vuelves un volcán Tan de repente Te lanzas sobre mí Me tomas por enterro Y soy feliz así Así te quiero Tú eres un demonio Y un peraje de mujer Tú eres quien me quema Cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres la adicción Que quiero mantener Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Tienes las manos del amor Y me enloqueces Cuando me toques la pasión Cuando me creces Tienes el cuerpo del amor De ángel y diablo Y con mirarlo nada más Quiero atraparlo Me lanzo sobre ti Te tomo por enterro Y soy feliz así Así te quiero Tú eres un demonio Y un peraje de mujer Tú eres quien me quema Cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres la adicción Que quiero mantener Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Tú eres un demonio Y un peraje de mujer Tú eres quien me quema Cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres la adicción Que quiero mantener Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Tú eres tú La que me quema Cada amanecer Tú eres tú Quien arrebata mi sueño Tú eres tú La adicción Que quiero mantener Tú eres tú Yo sin ti Y me vuelvo nada Música Música Tú eres tú Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer Tú eres tú Un demonio en traje de mujer Tú eres tú Cuando me tocas La pasión Tú eres tú Mi china Tú me enloqueces Tienes el cuerpo Tienes el cuerpo De ángel y diablo Eres tú Pero yo quiero Agraparlo Música Te veo en la calle Nuestras miradas Nuestras miradas Se tropiezan Y se asustan Y en un instante Se acarician Se disfrutan Y se alejan después Con disimulo Ese hombre contigo Y esa mujer Que lo conoce En mi brazo Los dos suplentes Que después de aquel fracaso Nos buscamos Nos buscamos tú y yo Por no estar solos Y aún me quema La memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos casamos Y me la paso Deseándote Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote Así mismo Como estás tú Deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca Te traigo mi cuarto Con el deseo Convertirte en fantasía Mientras mis manos Cual tus manos Me acarician Y sin ti Pero en ti Me vuelvo loco Y aún me quema La memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos casamos Y me la paso Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote Así mismo Como estás tú Deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Mujer Cada día Cada noche Deseándote Cada día Cada noche Y me quema La memoria De tu abrazo Y la pasión De tu cuerpo Deseándote Cada día Cada noche Cuando buscamos Tú y yo cariño Por no estar solos Deseándote Deseándote Cada día Cada noche Para hundirme En el abismo De tu cuerpo Deseándote Cada día Cada noche Saboreándonos Tú y yo Cada día Cada noche Deseándote Cada día Cada noche Cuando nuestros cuerpos Nos encuentran Disfrutamos Tú y yo Seguro mujer Que hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú Con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende Sospechaba Terminar así Yo solamente Fui la excusa Para hacerle ver Que tú podrías Si querías Vivir sin tu amor Perdóname No me di cuenta De ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía Ya volver Atrás Y te quería Cada día Más y más Seguro mujer Que hoy eres feliz Que puedes hacer Lo que quieras Tú con él Ya me has contado Que estás linda Mucho más Que ayer Que no me odias Y preguntas Siempre algo de mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Disculpa Disculpame Aquellos celos Tan intensos Que sentí Por ti Estaba loco Casi loco Por aquel amor Y al poco tiempo Para siempre Lo perdí Tú con él Aún recuerdo El romance Que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste Con mis sentimientos Tú con él Todo fue un juego Que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego Yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Pero te lo juro Mamita Desperte Música 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 Ya no recuerdas mis locuras y el amor aquel Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías y tú querías vivir sin él En el juego del amor unos vienen y otros van Una colilla de cigarro más Un cenicero que va a reventar La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Y la carcajada de otra madrugada Se burlan cuatro paredes, rutina puerta cerrada Y un carnaval de barrotes bailando sobre mi cama Extraña aquella cometa que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo, caminar Y a mis amigos buenos visitar Pidiendo otra oportunidad Bajo el parrol del pueblo conversar Y en una fiesta linda celebrar Mi libertad Extraño aquella cometa que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo, caminar Y a mis amigos buenos saludar Pidiendo otra oportunidad Pidiendo otra oportunidad Pago el parrol del pueblo conversar Y en una fiesta linda celebrar Mi libertad Ahora sí Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Quiero cantar de nuevo y caminar Y celebrar mi libertad Se burlan cuatro paredes Rutina puerta cerrada Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Un carnaval de abarrotes Bailando sobre mi cama ¡Cachimba! ¡Ahí! ¡Ahí! Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Y extraño aquella cometa Que yo, yo, yo de niño volaba Quiero cantar de nuevo y caminar Y celebrar mi libertad A mis amigos buenos saludar Que mis canciones bailaban ¡Pero qué rico está esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi libertad! ¡Mi china! ¡Otra vez! ¡Sí! Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Pago al farón del pueblo, conversar, mirar Y en una fiesta celebrar Quiero cantar de nuevo y caminar Y celebrar mi libertad Ahora me ha llegado el momento Y tengo otra oportunidad Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Quiero cantar de nuevo y caminar Y compartir mi libertad Y positivo ¡Ok!